¿Qué haría yo sin tus lágrimas? Y tus cosas curiosas no voy a olvidar ¿Cómo convives? Así me sigues dándome tu amor ¿Qué pasa por tu mente? Dime, quiero saber Es un sueño hermoso que no quiero perder Espero que tú sientas y no me mientas lo que siento por ti No puedo respirar al estar bajo el mar Loca de amor, ¿qué más da? Todo de mí, amaba todo de ti Amo tus imperfecciones, tus sonrisas y temores Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Mi final y mi comienzo El amor es lo que siento Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Cuántas veces te voy a decir Cuando estás a mi lado nunca voy a sufrir El mundo despierta y gira cuando tú estás junto a mí Eres mi alma, eres mi sol Eres mi vida, también mi dolor Quiero saber que siempre soy tu último amor No puedo respirar al estar bajo el mar Loca de amor, ¿qué más da? Todo de mí, amaba todo de ti Amo tus imperfecciones, tus sonrisas y temores Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Mi final y mi comienzo El amor es lo que siento Dame todo Pongo todo lo que soy sin ningún temor Arriesgo mi vida por tu amor Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Mi final y mi comienzo El amor es lo que siento Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Oh, 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 oh Aplausos 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 Aplausos